Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Francisco, ¿cómo está? Wanda, Carla Beatriz. Bien, gracias. ¿Cómo estamos para esta sesión? ¿Cómo están esos ánimos? Bien, bien. Qué bueno. Mauricio, Daniel. Buenas tardes. ¿Pueden activar sus campos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ahora sí, ¿cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ingresar ya a la plataforma? ¿Cuántos de ustedes? Ya, ¿cuántos de ustedes? Ya estuvimos aprendiendo. Yo, yo ya entré. Ya, ¿verdad? ¿Pudieron hacer algunos laboratorios? Sí, ya. Sí, ya. Ya, ¿verdad? Qué bien. Sí. Pues bueno, vamos a esta tarde a seguir luchando con más funciones. De acuerdo, siempre haciendo una pequeña retroalimentación sobre las funciones que estuvimos trabajando en la sesión de ayer. Ahora, ¿podría decirme alguien cuál es la sintaxis de las funciones? En este caso de función buscar, igual buscar V y igual buscar H. Vamos a ver. ¿Quién podría dar un refresco sobre la información? ¿Quién podría dar un refresco sobre la información? Justamente de la función buscar, buscar V. ¿Se recuerdan? Podemos ver, ¿verdad? Podemos ver la presentación. Aquí lo tenemos. Son algunos contenidos que vamos a trabajar. Función buscar V, función buscar H, función coincidir. Bien, esta función coincidir la hemos agregado por el hecho de que vamos a utilizar también la función índice. Índice, ¿de acuerdo? ¿Quién me habla acerca de la función buscar? ¿Voluntario? Función buscar. Bueno, vamos a la sintaxis, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes utilizan un documento, un papel, un lápiz para ir anotando lo que nosotros vamos trabajando en cada sesión? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes utilizan un documento, un lápiz para ir anotando lo que nosotros vamos trabajando en cada sesión? Yo lo llevo en un Excel. En Excel, correcto. Bueno, ahí tenemos la función buscar y como una pequeña retroalimentación, ¿verdad? Sobre la función buscar. Cuando queremos buscar elementos en una tabla, una tabla por filas, piense bien, por filas verticales, uno, dos, tres, en adelante. Puede buscar el precio de una pieza de automóvil. Lo que ustedes desean, ¿verdad? Lo importante es que reconocer que la función buscar V indica que vamos a hacer las búsquedas en las filas. Tenemos la sintaxis, en su forma más simple, es igual buscar V. Vamos a escribir qué es lo que deseamos buscar, dónde queremos buscarlo, fíjense bien, dónde queremos buscarlo. Y el número de columna en el rango que contiene el valor a devolver. Devuelve una coincidencia exacta, una coincidencia aproximada, indicada como uno, verdadero o cero, falsa. Yo he agregado la función coincidir, porque es un poquito más extensa comparada a la función buscar V. Entonces decimos igual buscar V, escribimos qué es lo que deseamos buscar, la matriz o el rango, y la columna en la cual necesitamos ir a buscar la información. Buscar H es un valor en la fila superior de la tabla, una matriz de valores, y nos devuelve un valor en la misma columna de una fila, especificada en la tabla o matriz. Usar, cuando usamos buscar H, es que los valores de comparación se encuentren en una fila, en la parte superior de una tabla de datos, y deseamos encontrar información que se halle dentro de un número especificado de filas. Este buscar V, cuando devuelve los valores de comparación, se encuentra en la columna izquierda. Eso lo mencionamos el día ayer, el dato que vamos a buscar, lo tenemos que tirar hacia la derecha, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la función, la sintaxis de buscar H, el valor buscado, la matriz, buscar el indicador y la fila, ¿verdad? Luego nos vamos a Excel. Vamos a abrir el archivo Excel para solo medio recordar. ¿Cuántos de ustedes han aplicado estas funciones ya? ¿Cuántos de ustedes? Sí. Ok. Bueno, he colocado esta hoja de un sí, porque quiero explicarles después las coincidencias, no sé si ayer medio les hablé. Acá tenemos el ejercicio, también lo recuerdan. Lo que nosotros hacemos es que... No, no está presentando, ahorita no está presentando el ejercicio. Se quedó en la presentación. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Siempre se nos escapa esto. Bien, tenemos... Ayer veíamos el buscar V, ¿verdad? Y solamente escribíamos una celda en donde vamos a indicar el dato o el texto que queremos buscar y nos muestra el valor en la fila que le sigue, ¿verdad? Que le corresponde a ellos. Y en este caso, el valor que nos arroja es el de 2.345. Por el hecho de haber ingresado el nombre de Daew. Si nosotros escribimos el nombre de Nissan, por ejemplo, nos estaría dando el valor que corresponde, nos devuelve el valor que corresponde en la fila del nombre que estamos buscando, que es Nissan. ¿De acuerdo? Por eso siempre escribo algún texto a la par que dice el secreto de buscar V es organizar los datos de la forma que el valor que busque esté a la izquierda para que haga la... para que devuelva, ¿verdad? El valor devuelto o la cantidad de encontrar que se busque a la derecha. ¿Estamos bien con ese ejercicio? ¿Se recuerda? Luego teníamos este ejercicio, ¿verdad? Quiero ver si con este trabajamos. ¿Señor? Ok. Luego teníamos este ejercicio. De igual manera, siempre me gusta trabajar con una celda de captura de datos. Yo le llamo captura de datos, una celda input, en donde vamos a escribir el dato que nosotros querramos buscar y según la función que estemos utilizando. En la celda, columna, fila, I4, I6, perdón, acá. Ahora, estamos en esta columna, estamos aplicando lo que es la fórmula de buscar V y estamos buscando en la celda, en el rango desde la C3 hasta la G3. Entonces, cuando utilizamos las tablas, yo siempre agrego un pequeño error para que ustedes verifiquen y me digan después dónde es que tenemos el problema y por qué nos está dando un error en la celda respuesta. Entonces, para mí, esta I4, ¿verdad? I4 es la celda que queremos introducir el dato. Vemos que el número o el dato no aplica y tiene que ser un nombre que tenga que ver con los que tenemos dentro del rango de búsqueda de los datos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí escribimos un nombre y al escribirlo, fíjense bien, nos estaría lanzando el valor del cual estamos buscando. Para este caso, si busco Sofía, se dan cuenta, tenemos Sofía aquí. Si tenemos Sofía, ahora buscamos acá en el otro rango qué estamos buscando de Sofía. Fíjense bien, como es buscar V, hacemos la referencia de la columna que estamos buscando. ¿Por qué nos aparece cero? ¿Por qué no tiene ningún dato el cuadro? Así es, porque le estamos dando la referencia que se vaya a buscar en el rango C3, G7, G13, perdón, en la columna 5 y que si no me indique falso o verdadero. ¿De acuerdo? Para este caso, Sofía, en la columna, fíjense bien, estos son los datos que estamos comparando. 1, 2, 3, 4 y 5 y Sofía la tenemos por acá. Si escribimos un dato, entonces nos estaría arrojando el valor que contiene la columna consultar. ¿Estamos? ¿Hola? Sí, sí, entendido. Ok, vamos a esta última y era diferente la aplicación, ¿de acuerdo? Acá seleccionamos la fórmula. Yo le guía una lista que después se lo voy a explicar también. En esta parte tenemos la celda donde van a caer los resultados y se van a tomar, fíjense bien, de la celda que tenemos en la F3. F1, F2, F3. ¿Qué es lo que observamos en la celda F3? ¿Qué es lo que observamos en la celda F3? Hay una lista, se puede hacer una selección. Así es, tenemos una lista en donde nosotros podamos hacer la selección de los datos y no estarlos escribiendo, ¿de acuerdo? Para este caso yo estoy utilizando, fíjense bien, los meses, y me refiero al mes de septiembre y he tomado de referencia los tres meses. Veamos. Tenemos septiembre, tenemos octubre y tenemos noviembre. Entonces, como esta va a ser mi celda, mi celda de entrada, yo decidí hacer una lista, ¿de acuerdo? Con una validación de celda. Entonces, lo que le estamos indicando acá es que F3, la celda de lo que vamos a buscar, la matriz, si se acuerdan, tenemos una matriz que responde. Voy a presionar F2 para que me dé las coordenadas. Y si ustedes observan, tenemos la parte de la matriz que es esta. Está trabajando la parte de la matriz, está trabajando F3. Y tenemos 10. ¿Qué significa 10? El número de la fila. Ahora, ¿se refiere a un número de fila que nosotros le agregamos dentro de una columna o se refiere a la fila que corresponde al indicador de Excel? ¿Hola? Ajá. Vamos a ver a qué corresponde. Al indicador de Excel. Al indicador de Excel, ¿verdad? Veamos. 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 Bien, seguimos con lo mismo, ¿no? Por favor, activen la cámara para ver si ustedes están pendientes o algunos graban la clase. Entonces, él toma lo que es el indicador de fila, ¿verdad? Uno, dos, tres, sucesivamente hasta 10. Quiere decir de que si en vez de 10 yo escribo 11, ¿qué tipo de error tendríamos? ¿Verdad? La referencia es inválida, ¿de acuerdo? Porque no tenemos ningún dato. Si yo quisiera que me presentara los datos de la fila 6, fila 6, vamos a ver qué dato me estaría mostrando. 454. Fíjense bien. 454. Estamos. Y corresponde al mes de noviembre. Pero en este caso si seleccionamos septiembre vamos a ver si lo hace de igual manera. Correcto, ¿verdad? Me muestra el 2345. Quizás la pregunta es ¿cómo agregamos las listas? ¿Verdad? ¿Cómo agregamos las listas en nuestras tablas de Excel? Bueno, ahí tenemos prácticamente la sintaxis buscar H es horizontal. Nos vamos a seleccionar los datos que corresponden a la fila, ¿verdad? Dice ahí en su en el texto que tienen en la plataforma H se refiere al término horizontal. Y si nosotros hacemos cuentas hablamos de las filas. vertical columnas. En este caso si yo tuviera por ejemplo Armando no importa cómo lo escribamos vamos a hacer lo siguiente. Armando vamos a ver tenemos a Daniel vamos a ver tenemos a Mauricio 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 quiere ver aquí más parece el que está Axel también tenemos a Wanda yo creo que si me dijeran a mí que si activáramos la cámara le diría no, mejor no la activemos pero si es necesario anunciarlos ¿verdad? tenemos a Ana ¿quién más tenemos? a Carlos tenemos también a José ¿verdad José? gusto saludarlo igualmente bueno tenemos a Flor tenemos a Carla tenemos a Mónica ¿de acuerdo? entonces para no estar haciendo la referencia imagínense vamos a hacer este pequeño ejercicio vamos a rellenar nuestra tabla vamos a mover esto para acá aquí le vamos a agregar clientes y aquí vamos a agregar salarios ¿de acuerdo? entonces aquí justamente vamos a agregar así como los sistemas le indican a veces digite nombre digite nombre dos puntos y aquí nuestra celda de entrada ¿verdad? vamos a estirarla para que nos quede el margen ok aquí lo tenemos ya bueno ahora yo voy a digitar un nombre para que me muestre el precio aquí aquí sería un nombre que va a ser aquí y aquí me tendría que decir el salario quiero que me muestre el salario vamos a borrar acá salario quiero que veamos algo por favor y me van a ayudar ustedes si aquí tenemos la función fíjense la referencia primera que hace toma el buscar H del dato que nosotros vamos a escribir en la F3 para este caso nuestra celda input estaría siendo la F12 y donde quiero que me muestre el salario va a ser en la G12 ahora bien observemos la sintaxis igual buscar H F3 coma tenemos una matriz y vamos a hacer aquí también la matriz para que ok aquí este va a ser el rango que vamos a manejar yo le voy a llamar clientes fíjense bien donde estoy escribiendo el nombre del rango de columnas o celdas que estoy seleccionando bueno y lo vamos a marcar porque si necesitamos identificar cuál va a ser nuestras nuestras celdas y nuestras columnas ahora bien quiero que ustedes me regalen quiero que ustedes me digan cuál sería la fórmula para encontrar los salarios y luego vamos a aplicar una lista una lista de selección ok ahí les he dejado en esta parte la la fórmula para que ustedes puedan escribirla si los anotan y me digan entonces cuál es la fórmula que debo de aplicar acá vamos a ver alguien que no me ha participado en ningún momento quiere escucharlo si no pues nos vamos a ir quedando con los que participan siempre voluntario sería igual buscar h vamos a ver igual buscar h f12 f12 que sería este verdad punticoma punticoma y seleccionar el el rango en este caso porque creo que no tiene nombre la matriz que nombre le pusimos a la matriz vamos a ver si se acuerdan clientes 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 perdón ok luego punticoma punticoma y sería 2,0 2 punticoma 0 excelente bueno entonces acá vamos a buscar a alguien que tenga que ver y que esté dentro del rango indicado fíjense bien tenemos si me he equivocado acá se llama clientes y aquí escribimos clientes estamos bien con el rango bueno ok tendré espacio Daniel veamos cuál error puede ser esa tabla es para usar buscar B por el tipo de como ha colocado la información así es observen acá lo que estamos haciendo entonces entonces quiere decir que sería aquí por ejemplo salarios verdad permítame aquí sería salarios y aquí sería Armando de acuerdo Daniel Daniel y así sucesivamente vamos a manejar estos dos clientes solo para para identificar nuestra tabla de acuerdo marcamos marcamos el nombre le vamos a llamar cliente en singular y ahora sí vamos a ver aquí vamos a escribir sería solo el salario de uno ok ahora sí denme las coordenadas como sería hola hay que cambiar el el nombre de la tabla el nombre de la tabla que se llama cliente luego ahora aquí ya no vamos a buscar el nombre de acuerdo vamos a buscar salario ajá vamos estoy esperando ahí tenemos fíjense que nos aparecen las dos tablas que hemos almacenado como nombre de rango si presiona enter que datos tenemos acá tenemos 43 a quien pertenece 43 a daniel excelente escribimos armando vamos a ver si me lo busca estamos bien hola sí bien entonces en vez de utilizar acá imagínense que tiene unos 500 registros de clientes entonces nos sale mejor utilizar las listas de acuerdo utilizamos una lista entonces vamos a utilizar una lista nos vamos a datos en la pestaña de datos encontramos justamente en herramientas de datos vamos a encontrar la opción validación de datos cuando nos vamos a la opción o al comando al comando validación de datos vamos a seleccionar el botón de comando validación de datos y nos va a dar su ventana con sus tres pestañas de acuerdo como va a ser un listado no vamos a necesitar mensajes de entrada ni mensajes de error nos estamos adelantando este contenido de validación de datos que es para la sesión 3 entonces permitir ok permitir lista y en esta lista yo lo único que tendría que hacer es ir a seleccionar los nombres que necesito que me despliegue en mi lista de acuerdo en este caso puedo indicarle que me omita espacios en blanco o saldas desplegables luego le damos enter ahora acá si ustedes logran observar puedo desplegar el listado de mi selección para este caso solo tengo Armando y Daniel Armando dice que tiene 556 Daniel dice que tiene 43 comprendemos que le parece la validación de datos si se comprende bastante útil verdad bastante útil bastante útil entonces aquí tenemos nuestra fórmula comprendimos como crear un listado una lista una lista desplegable o hacemos una o hacemos otra fíjense bien alguien quien fue el que dijo la posición fíjense bien la posición de los datos estaba vertical y nosotros estamos con buscar H quien mencionaba eso yo ok yo dice Salomón si ok Salomón entonces estamos bien en esta tabla que tenemos acá en esta tabla que tenemos acá de ventas estamos buscando la matriz de igual manera tenemos septiembre octubre y noviembre por esa razón es que nos aparece el total de lo que estamos buscando y la referencia que le estamos indicando de qué fila es lo que lo que queremos encontrar y decíamos que la fila va a representar al indicador de Excel como fila preguntas hola no no ninguna bueno ahora ayúdenme ustedes vamos a hacer vamos a hacer vamos a cambiar la estructura de esta tabla y quiero que ustedes me ayuden para implementar un ejercicio primero quiero que me digan qué podemos hacer que hemos borrado todo de acuerdo hemos borrado todo y ya tenemos borramos si es posible esta tabla ok llegamos a otra tabla quiero que me vayan diciendo a qué se refiere esta tabla la que ustedes me van a ir indicando es como comenzar de cero aplicamos la fórmula buscar H hola con productos hola con productos con lo que ustedes desean podríamos hacer la tabla vamos a ver estamos ubicados en la ventaja díganme ajá en la ventaja como mesas mesas sillas lámparas sillas lámparas esperemos una más manteles manteles llamémosle productos en existencia ya lo tenemos miren la parte del diseño de la tabla es creatividad de acuerdo cuando ustedes están diseñando sus documentos los colores los estilos y las imágenes no tienen que ver si no qué es lo que más nos interesa lo de fondo o lo de forma nos interesa lo de fondo de acuerdo así es ya tenemos nuestra tabla qué más vamos a hacer aquí ajá hay que regalen los datos los datos a veces nosotros le decimos digite cualquier dato cualquiera puede escribir 12 puede escribir 50 sí cualquier dato puede escribir ok nos quedamos acá sigamos con la tabla dígame pueden participar todos qué más vamos a agregar para implementar igual buscar v el precio se puede implementar el el precio acá cómo se puede implementar el precio en esta tabla sí recuérdense que primero nosotros diseñamos nuestra tabla según lo que vamos a hacer según lo que necesitamos hacer de acuerdo ahí no hay ningún problema los nombres no tienen nada que ver vaya y aquí implementamos los precios o pueden ser años de acuerdo vamos a hacer de caso es importante reconocer que si yo estoy escribiendo precios los precios a qué se refieren de acuerdo unitario sí por qué porque podemos ocupar una tabla donde digamos el precio el precio y aquí por cada el precio unitario el precio unitario y aquí el precio total de acuerdo precio total dependiendo de lo que ustedes necesiten hacer ok ok ahora qué hacemos lo vamos a hacer en esta parte de aquí dígame hola ya lo tenemos aquí qué queremos saber nosotros si ahí sí en la existencia si ahí sí vamos a ver nombres está bien la posición que estamos haciendo o la vamos a cambiar yo he quitado todo acá se recuerdan si yo creo que está bien la posición vaya nombre existencia ok vamos a manejarlo acá bien sigamos lo vamos a hacer en existencia de acuerdo bueno dígame entonces qué queremos buscar ajá hay que crear la fórmula claro hay que crear ahora la fórmula para sacar los datos de esa matriz dígame siempre buscaríamos las sillas hola siempre buscaríamos las sillas lo que ustedes desean las sillas serían la fórmula la fórmula cuál sería vamos a ver buscar uve ¿verdad? ajá igual buscar uve luego vamos a hacer de caso que nuestra celda de consulta va a ser la f8 ¿de acuerdo? f8 ahora hola ponemos el producto si es y ¿qué vamos a hacer ahora? acuérdense acuérdense que aquí no hemos almacenado el nombre de la matriz el nombre rango sería ponerle el nombre excelente tenemos aquí nombre a todo o solo los números y los títulos no productos excelente igual buscar 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 f ¿cuánto decíamos? f8 f8 ahora vamos a seleccionar la matriz ¿verdad? producto vaya acuérdense la 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 selección que hice ¿cómo le puse a nuestra tabla? producto ok hay que tener mucho cuidado aquí veámosle categorías acuérdense que producto es el nombre de una función de excel ¿de acuerdo? igual buscar v f8 punticoma y ahora sí vamos a buscar la matriz ¿cómo le pusimos a la matriz? f8 ¿hola? categoría aquí la tenemos cuando escribimos categoría pues nos envía categoría ahora punto y coma punto y coma dice en indicador de columnas ¿cuál sería aquí? vamos a ver si me están dando bien los datos o necesitamos colocar de manera diferente los títulos digan la 2 la 2 luego cero cerramos ¿ahora sería todo? ¿hola? sí sí ok vamos a ver ¿qué datos debo de digitar acá? dígame el nombre del producto el producto la silla la mesa bueno aquí está hemos escrito mesas sillas ¿qué más? ¿cuál es el error que tenemos? vamos a ver ¿se acuerdan que aquí teníamos los nombres? teníamos Armando Daniel ¿y qué teníamos acá? aquí en esta columna ¿qué teníamos? ajá ¿ya se les olvidó? aquí tenemos la fórmula dígame estoy esperando F8 categorías ¿no? de igual manera si yo escribo yo lo voy a hacer aquí si es por por algún error que alguien diga no nos hemos equivocado en la selección nos vamos a datos vamos a agregar una lista de validación ¿cuál va a ser la lista de validación que hagamos? ¿la tomamos horizontal o vertical? la lista horizontal aquí sería horizontal horizontal ¿seleccionamos todo esto? ¿o desde aquí? yo creo que desde mesa son un producto bien ahí lo tenemos le damos aceptar ya tenemos aquí la lista ¿cuál es el problema acá? vamos a ver yo creo que una pregunta una fórmula una pregunta ¿el rango de categorías de dónde a dónde está? así es vemos el rango de categorías si vemos el rango de categorías lo tenemos con todo y los títulos ¿desde dónde debe de comenzar el rango? desde las cantidades desde las cantidades ok vamos a agregarlo aquí desde las cantidades y creamos otro nombre de rango y le escribimos ejemplo ok lo tenemos entonces aquí solo lo cambiamos ejemplo se llama ¿verdad? sí aquí lo tenemos lámpara ahora dígame será que el rango debería ser a partir solo de los productos omitiendo el precio omitiendo el precio bien de productos y precios ahora le vamos a llamar precios y lo cambiamos en la fórmula precios ok ya lo tenemos y ahí está tenemos cero ahora ¿cuál sería? ¿cuál sería? vamos a ver ¿cuál es el error que tenemos aquí? no será buscar h claro pero yo necesito que me digan cuál es el error que tenemos acá fíjense que en este ejercicio si ustedes observan les voy a colocar la la fórmula para que salgan de la duda salario Sofía 4 la selva input y seleccionamos el rango buscamos la fila 5 fíjense bien buscamos la fila 5 y ¿qué datos teníamos acá? 1 2 3 4 5 nos presentaba el número de 4 ¿a quién representa? aquí tenemos 2 este y 4 ¿verdad? y 4 que sería Sofía mire 1 2 3 4 5 indica la columna ¿verdad? comprendemos el 5 ahora vamos en el ejercicio vaya tenemos columna ¿qué? sería ¿hola? hola ¿estos son los valores de referencia y hasta aquí tendríamos que contar las columnas 1 2 3 4 ¿de acuerdo? díganme ¿qué tal si acá lo cambiamos y aquí dice mesas aquí dice sillas aquí dice lámparas aquí dice manteles vamos a ver manteles ok nos quedamos ahí y esta no la vamos a utilizar y aquí dice precio ¿de acuerdo? vamos a tener el mismo error utilizamos la otra fórmula vaya díganme yo les coloco esta esta tabla de ejemplo en este caso yo busco los nombres miren yo busco los nombres porque hemos seleccionado esto acá entonces aquí en el anterior habíamos seleccionado todo esto aquí ¿de acuerdo? porque es v miren es v aquí está mi fórmula buscar v luego dice c3 g3 ok entonces si tenemos esto ¿cuál sería rango acá? ¿cuál sería el rango? vamos a ver hola sería b14 b14 vamos a buscar e16 a14 dice alguien dos puntos hola ese rango ¿estamos bien ahí? sí no no ¿cuál es el error? ¿cuál es el error que tenemos? oí de referencia estamos hablando de columna ¿verdad? si es b14 a14 a la e17 ok a14 hasta la e 17 correcto así es e17 vale ahí estamos a14 e17 el f8 el f8 de entrada luego ¿cuál es el error? el error es que a la columna 14 estamos solicitándole y solo tenemos cuatro columnas excelente entonces ¿a cuál nos vamos? a la 3 por ejemplo a la 3 por ejemplo ok ahí estamos estamos buscando lámparas tiene 78 1 2 1 2 3 ¿estamos? aquí elegimos ahora tenemos los precios ¿se fijaron este dato? sí bueno entonces ¿cuál sería el problema acá? inicialmente digamos que acá fue lo que yo tomé ¿se acuerdan? porque esta es una lista ¿de acuerdo? vamos a hacer que esta va a ser nuestra nuestra celda producto producto y ahora como cambiamos todo ahora vamos a tener que cambiar el listado vamos a validar datos de validación va a ser una lista el rango ¿cuál va a ser? va a ser todo esto lo aceptamos y le damos a aceptar ¿cuál va a ser mi celda input ahora? E8 excelente E8 bueno ahora E8 veamos aquí sillas 56 manteles 0 no tenemos nada miren ¿verdad? que agregamos 4 67 89 ok ahí estamos entonces hay que identificar la función buscar v indica que vamos a buscar fíjense bien que nos devuelva el valor de la selección que estamos haciendo de la matriz ¿de acuerdo? quiere decir que si nosotros seleccionamos seleccionamos sillas estamos en silla ¿y qué valor me está dando? 56 1 2 3 cualquier valor que tenga que ver con con sillas me lo estaría lanzando imagínese este ejercicio en donde todos estuvieron aportando podría decir alguien decir no pero está fácil el ejercicio quiere un poquito de desincronización con lo que estamos haciendo y con el uso de la fórmula buscar ¿de acuerdo? ahora quisiera que me digan dónde estuvo el problema para que pasemos a lo demás alguien me decía con la colocación de los datos porque nosotros estábamos seleccionando filas y lo que teníamos que hacer era buscar que nos devolviera el resultado de filas de los datos que teníamos verticalmente en este caso era mesa silla lámparas y manteles ¿de acuerdo? hola si de acuerdo bueno si no tenemos ninguna pregunta pasamos a lo siguiente yo siempre presiono F2 para que ustedes verifiquen los rangos que se toman en cuenta e identifiquemos la sintaxis bueno vamos a aquí a coincidir el índice según lo que nos dice vamos a ver ya estaba hablando de powerpoint no lo había seleccionado ¿pueden ver la presentación? sí bueno ahí vamos entonces al índice dice que la función índice devuelve devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango entonces ¿cuál es la sintaxis? matriz número de fila número de columna la forma de matriz de la función índice tiene los siguientes argumentos matriz obligatorio es un rango de celdas o una constante de matriz si matriz contiene solo una fila o una columna el argumento row que sería fila row num o column num es opcional si matriz tiene más de una fila y más de una columna y solo se usa el row num o column number índice devuelve una matriz de toda la fila o columna de matriz el dato de matriz es obligatorio y el dato de fila también es obligatorio bien vámonos ahora acá salimos de la presentación y vamos a ver el ejercicio de Excel bien aquí lo tenemos en esta parte de acá fíjense bien yo he utilizado una tabla y le he colocado para que nos vayamos guiando comentarios a las celdas celda de entrada de título de matriz bien aquí está celda de entrada y aquí tenemos acá búsqueda por nombre y en esta parte aplicamos la fórmula vamos a ver que nos indica la fórmula coincidir ok coincidir función índice la agrega bueno que es lo que hace la función coincidir es que nos va a regresar el mismo valor que buscar v a diferencia que es más específico la misma sintaxis observemos acá si aquí aplico la fórmula dice coincidir c15 cuál es mi c15 que es mi celda de entrada c15 coincidir busca fíjense bien dentro de la columna no está saliendo no se ve el ejemplo si ahorita permita ok hoy sí hoy sí ¿verdad? sí gracias disculpen aquí tenemos entonces la fórmula que estamos aplicando coincidir tenemos que nuestra celda c15 es nuestra celda input y nos tiene que lanzar el dato que corresponde a julio césar ¿qué dato me estaría lanzando de julio césar? fíjense bien ¿qué dato me estaría lanzando? en este caso yo escribo por ejemplo Amanda y me está tirando uno de respuesta ¿de dónde está tomando el uno de respuesta? vamos a ver si ya llegamos es el número en la lista así es me devuelve el número que corresponde a su fila ¿verdad? a su fila aquí tengo la fórmula que luego se la voy a explicar y aquí tenemos de nuevo coincidir utilizamos la d15 para introducir el dato que vamos a buscar el rango es c3 g3 de acuerdo fíjense bien c3 g3 acá ¿dónde estamos buscando el rango? c3 g3 ¿estamos? sí ok y digitamos un dato vamos a ver qué es lo que nos va a mostrar tiene que ser un dato que esté dentro del rango que estoy buscando el cero en la sintaxis este me indica el tipo de coincidencia el tipo de coincidencia exacta responde a cero ¿de acuerdo? el tipo de coincidencia exacta ok un dato que se introduce en la d15 es buscado en la fila c3 hasta la g3 y tiene que ser un dato que coincida ok vamos a ver si escribo promedio ¿qué me estaría tirando? me estaría tirando 4 estamos hablando de promedio y me estaría tirando un dato que sería 4 ¿de acuerdo? pero el 4 ¿a qué se refiere? vamos a ver hola era el promedio tenemos c3 c3 ¿hasta cuál? hasta la g3 1 2 3 4 ¿de acuerdo? ¿de qué? de columna ok escribimos marzo ¿en qué columna está marzo? en la 3 excelente tenemos febrero en la 2 y sucesivamente enero ¿verdad? entonces fíjense bien esto nada que ver con esta ¿por qué les estoy enseñando la función coincidir? porque tiene una relación con la función índice que yo lo tengo acá en powerpoint permítame ok ¿qué están viendo ahorita? ¿están viendo powerpoint? no estamos en el excel ok permítame sé que estoy permítame ok 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 está en pausa no lo podemos ver ¿verdad ahorita? no solo la tabla si permítame yo escribo bueno si aquí tengo un pequeño error de presentación entonces estamos viendo solo excel sí ahorita sí sí no quiere powerpoint ok permítame stop share ok bueno vamos aquí tampoco ¿verdad? no solo tenemos excel bueno lo que tiene que ver con con la función índice es que nos presenta el número de fila y el número de columna al cual nosotros estamos buscando por eso es que si yo me ubico acá en la ya ya no tenemos tampoco la pantalla excel no la tiene no tiene excel no solo usted lo ve si permítame excel screen se quedó compartiendo ¿ahorita? sí hoy sí bien entonces tenemos la función la función índice que la tenemos acá le voy a mostrar la fórmula ok esto va a ser el resultado de la quinta columna de la matriz fíjense bien Amanda y aquí está el índice igual índice B4 fíjense bien cuál es la B4 dígame alguien cuál es la B4 Amanda de acuerdo Amanda sí Amanda Amanda B4 estamos buscando en el rango desde la G2 fíjense bien hasta la C hasta la C 16 estamos bien o estamos buscando otro dato de la G12 estamos buscando varios datos G12 C16 y D16 ¿qué tenemos en la D16? ¿qué tenemos en la D16? los valores buscados así es estoy tomando el valor enero estoy tomando el valor de una fila o de una columna columna de una columna entonces ¿qué otro valor estoy pidiendo que me muestre? acá C16 ¿cuál es la C16? el número del listado del listado entonces esto va a ser igual a coincidir de la función que es Amanda por eso el dato que tenemos acá fíjense bien este es el nombre que estamos buscando puede ser que busquemos Gabriela nos muestra Gabriela 3 ¿cuál es el 3? el 3 de la posición de la de la lista de la lista correcto y nos está mostrando ¿qué más? solo lista ¿verdad? sí y esto que tiene que ver con la otra búsqueda que estamos haciendo aquí tenemos el otro ejemplo de lista mire tenemos Gabriela tenemos 3 Julio tenemos 2 pero al buscar de seguro a Mario me va a dar un error ¿por qué tenemos error? ¿por qué tenemos error? vamos a ver si yo escribo si yo selecciono de mi lista Karen me muestra el número 4 ¿verdad? ¿qué quiere decir que Karen está utilizando la posición número 4 de mi lista ¿verdad? ok entonces ¿por qué al seleccionar Mario o en este caso me parece también que si selecciona Enrique no me aparece ¿por qué? quizá no está incluido en el rango quizá no está incluido en el rango así es entonces vemos el rango si ustedes ven B4 B7 ¿de acuerdo? aquí está así es entonces nos vamos hasta la B ¿hola? hasta la hasta la B9 B12 B12 así es el de la izquierda es el número de lista entonces decimos Enrique es igual a 8 Mario es igual a 9 correcto lo tenemos eso es sobre la posición ¿verdad? y aquí de igual manera si queremos cambiar la búsqueda que estamos haciendo podemos agregar una lista y lo hacemos una lista y aquí seleccionamos la función índice para que nos muestre los valores completos voy a seleccionar aquí veamos otro nombre que tengamos aquí ¿no? y que debe estar dentro del rango ahí función índice ahí lo tenemos miren nombre de búsqueda y aquí lo que nos presenta que nos presenta disculpen el resultado de la columna ¿verdad? de la matriz bien en este caso coincidir e índice de hecho son funciones nuevas ¿verdad? son funciones nuevas vamos a trabajar la plataforma y vamos a conocer la sintaxis ¿de acuerdo? sí de acuerdo como que el grado de dificultad va a ir aumentando poco a poco ¿de acuerdo? tenemos que estar pendiente en lo que estamos haciendo si estamos trabajando filas y columnas lo que sí es cierto que en el caso de de la función índice es más amplia ya utilizamos buscar v buscar h ¿de acuerdo? y con índice pues este es más que completa comparado a la función antemensionada porque aquí coincidir también funciona tanto con las columnas y como con las filas e índice funciona con las columnas y con las filas también ¿tienen alguna pregunta? para la sesión de mañana vamos a hacer un ejercicio un ejercicio un poquito más fácil y ustedes me van a aplicar la función coincidir y la función índice ¿de acuerdo? coincidir índice coincidir correcto y índice Axel ¿cómo estamos Axel? ¿trabajando Axel? sí todo bien pero he tratado de estar conectado lo más que puedo sí sí yo sé sí les di mi número de teléfono por las funciones que ustedes hacen y para ver si aplicamos un ejercicio de lo que están haciendo ¿de acuerdo? como esa es la parte de su área todavía va a ser mucho más fácil tenemos alguna pregunta si no tenemos pregunta pues estamos terminando la sesión vamos a retroalimentar la función índice y la función coincidir en este caso sería la función índice y estaríamos trabajando también la validación de datos entrando en la sesión tres pedirles de favor que ingresen a la plataforma lean para la sesión del día de mañana todavía va a ser más fácil comprender los ejercicios ¿de acuerdo? sí gracias muchas gracias 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 a todos cuídense gracias bueno